bueno nada nada de hecho cuando se da un personaje público importante nos toca a todos de alguna manera no es cierto porque se llevan una parte de la historia de uno así sea un artista si sea un político bueno y menem puedo decir que bueno fue un contemporáneo de la gente de mi edad no es cierto y en este caso el presidente de la república mientras yo ejercí como intendente de san carlos y también después cuando fui diputada nacional en su lista de candidatos así que no es que yo tuve grandes comunicaciones ni fluidas comunicaciones pero si he hablado con él y era una personalidad muy especial en primer lugar quiero decirte que no se lo puede juzgar a ningún político se le puede juzgar después de 20 o 30 años con la visión actual sino que habría que retrotraerse aquellos tiempos y en realidad el doctor menem asumió cuando como presidente de la república después del después del doctor alfonsín con la hiperinflación que teníamos también en la reforma constitucional después y todas esas cosas sí fue un momento muy dramático porque la economía se había desbandado totalmente estábamos en un 5.000 por ciento de inflación la gente grande se acordará que uno entraba al supermercado y lo que escuchaba era el ruido de las maquinitas que este remarcaban en las mercaderías constantemente constantemente o sea a la mañana lo mejor el la manteca tenía un valor y a la tarde tenía otro y así sucesivamente era una cosa muy difícil y eso había hecho que todas las actividades económicas se paralizarán yo me acuerdo que aquí en san carlos se habían paralizado todas las obras de albañilería toda la gente que trabajaba digamos en distintas cosas así ya sea sobre todo albañiles peones y ese tipo de cosas estaba sin trabajo faltaba comida nosotros llegamos a comprar harina en el molino matilde y repartir en bolsitas de cinco kilos y también dábamos este garrafas que eso también había un programa nacional de regalar garrafas a la gente porque bueno eran malos tiempos muy malos tiempos y muy difíciles porque una cómo parar la inflación sobre todo en un país donde tenemos mentalidad inflacionaria nosotros escuchamos se va a aumentar la nasta 10 centavos y entonces todo el mundo remarca 10 pesos o sea tenemos si nadie se quiere quedar atrás bueno es decir menen asumió en medio de la y de la hiperinflación y siguió con la hiperinflación durante un buen tiempo hasta que este tomó una medida heroica digamos y rara difícil que fue el equiparar el peso al dólar el famoso uno uno el famoso uno uno que trajo un bienestar muy excelente mejor dicho bienestar para algunos y a otros no tanto pero que equilibró las cosas estabilizó los precios y entonces la moneda volvió a tener un valor especial y entonces fue la época en que se podía ir al supermercado con 50 pesos y en una de esas llenados el carrito y con 100 y te digo era o sea el dinero tuvo tenía otro valor de hecho que era un una medida en cierto modo artificial y fantasiosa pero fue una gran solución para ese momento y nosotros por ejemplo que gobernábamos este bueno inmediatamente nuestra economía de la ciudad cambió cambiaron el cambio el manejo del dinero para bien no es cierto y lo que fue para mal es que al equipararnos al dólar empezaron a entrar las importaciones con total libertad y al desregular toda la economía que eso es lo que lo que hizo el gobierno de menos empezó a entrar este la mercadería importada a el detrimento de las industrias locales que los nuestros entre ellos y esto me atrevo a decirlo nuestras cristalerías tuvieron que empezar a competir con el cristal de coslovaquia que a lo mejor ni siquiera era cristal era vidrio pero bueno y como esto yo recuerdo la fábrica bonus de galvez por ejemplo con que le entraban los motores de china y esta gente se tomó el avión y se fue a china a ver qué es lo que pasaba y en qué diferían los costos y los costos eran los costos salariales los costos ellos me contaban que allá los motores los fabricaban en obreros descalzos abajo un árbol o sea nada que ver con nuestras condiciones laborales con nuestro avance en ese sentido o sea que tuvo de bueno eso y de hecho el doctor de hecho el primer gobierno de menem fue un éxito tan grande que se presentó para su segunda presidencia y sacó mucho más votos que la primera sí bueno vos me preguntaste sobre su personalidad mira era una persona muy especial es el tipo un político amable sereno porque era una persona que parecía que nunca tenía apuros que siempre estaba sonriente que amabilísimo con todo el mundo y la primera vez que sólo vi fue cuando este siendo intendente él es un programa para contactarse con todos los intendentes del país entonces un día llegó la invitación para que el presidente de la república nos invitaba a buenos aires estar en la casa de gobierno en la casa rosada un día x bueno a todos los intendentes de santa fe así que mandaron un avión uno de los tangos más viejos este acá salse viejo y ahí nos encontramos todos el intendente reconquista el de rafaela el de rosario el doctor mutis acá de santa fe bueno caballero de rosario todo y bueno nos embarcaron y nos llevaron a buenos aires y allá nos esperaba gente de la presencia en ahí en el aeroparque nos subieron a un colectivo nos invitaron con un pequeño desayuno nos dieron unas vueltas por la ciudad después nos dieron un almuerzo siempre digamos el nombre del presidente de la república y a las tres de la tarde nos llevaron al salón blanco de la casa rosada donde el presidente nos iba a recibir y nos iba a hablar así que en ese lugar bueno no es que él se dirigió a cada uno a saludarnos sino que nos sentaron en las sillas y él apareció se sentó en su escritorio con sus secretarios y habló de sus planes de gobierno y en fin de las cosas del país de ese momento y era 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 atractivo ese encuentro era resolutivo de situaciones que se plantearon no o era formal era un encuentro formal un encuentro de cortesía de acercamiento porque en eso y sabía que reconocerle este hombre que tenía era un político como se dice sea una persona que que une que atrae que seduce a su manera el político verdadero es seductor una persona que inspira rechazo todo lo contrario pero bueno eso recuerdo que algunos intendentes se quejaban dice hay el día que perdimos acá ciertamente no esté a veces uno en política tiene la sensación de que está perdiendo tiempo pero por otro lado los contactos personales el reconocerse el encontrarse con otros intendentes por ejemplo de otras ciudades conversar hablar de los problemas en común siempre es una cosa interesante enriquecedora y a lo mejor es el punto inicial de otros contactos productivos sobre los que se pueden hacer proyectos o por ejemplo pedidos al gobierno que era lo que nosotros hacíamos continuamente pedir más con participación pedir más participación digamos de las recaudaciones que sean provinciales como nacionales y ese